Buen orador Compositor Él lo compró No se cayó Antifascista concientizado Antirracista movilizado Clara como el agua La sonrisa Se llamaba Pablo Pisa Y lo mataron Lo mataron Y lo mataron Y lo mataron Tenía el pelito largo Y los ojitos pardos Tenía quince añitos Y un corazón tempranito Buen orador Buen orador Compositor Él lo compró No se cayó Y lo mataron 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 Y lo mataron